Transmite LRP 773, Radio La Compañía, en su canal de frecuencia modulada 101.7 MHz, Radio La Compañía, con estudios centrales en Alcina 1242 de la ciudad de Tandil. La Compañía, con estudios centrales en Alcina 1242 de la ciudad de Tandil. La Compañía, con estudios centrales en Alcina 1242 de la ciudad de Tandil. La Compañía, con estudios centrales en Alcina 1242 de la ciudad de Tandil. La Compañía, con estudios centrales en Alcina 1242 de la ciudad de Tandil. Muy buenas tardes, bienvenidos al quinto programa de Vuelta por el Universo, por la 101.7 FM Radio, la Compañía de Tandil. Una nueva tarde para, como decíamos en la introducción, sumergirnos en este hermoso programa, este hermoso proyecto que es el Universo en las Artes y las Letras. Que este año es el Universo Espineta, el Universo 2017 y que vamos a estar tratando de reflejar en este espacio radial, en el éter, en este aire tan especial, ¿no? Cuando se ve tocado por El Flaco y su obra, obra extensísima e inabarcable. Sin embargo, nos proponemos ese desafío de encontrarnos acá durante una hora para ir transitando todo lo que vaya sucediendo dentro del programa y la agenda de este año. Así que, bueno, hoy, como todos los viernes, de 18 a 19, vamos a tener secciones para ir recorriendo ese Universo. Una de las secciones es la de Mentores de Universo. Esta tarde tenemos la gratísima visita de Alicia Martignone. Alicia es docente de prácticas del lenguaje, una mujer muy comprometida con la educación, militante también en la política. Bueno, ahí más o menos. Ahora estamos un poco confundidas. Buenas tardes a todos. Muy de los tiempos, ¿no? Que corren. Y, bueno, también vamos a tener Cómo llegaste a la obra. Es otra de las secciones que tenemos en este espacio radial. En esta ocasión, una mujer también muy querida para mí, la cantante, compositora, música, Jimena López Chaplin. Jimena está en Buenos Aires, es una música activa, siempre proponiendo desde su propia poesía. Y nos cuenta cómo llegó a la obra de Luis Alberto esta sección que se ha vuelto de interés porque convoca desde lo más íntimo a las personas que nos cuentan cómo ha sido ese llegar a Espineta y a sus profundidades. No, porque creo que el flaco nos lleva hacia lugares inesperados en algún punto. Y también tenemos la sección Guitarra Negra. En esta ocasión la tenemos a Ana Cali Yury. Ana es una escritora local. También participa de Podemos Ser Peores, que es otra de las propuestas de Radio La Compañía, los jueves de 6 a 7 de la tarde. Y nos va a leer un poema, como decía, de Guitarra Negra. Es un libro de poesía específicamente, escrita por Luis Alberto Espineta, editado en 2004. Y en esta tarde nos lee Las Hordas sobre Italia, un poema intenso, muy bello. Ya lo vamos a escuchar en la voz de Ana también, pregnante, una voz potente. Un goce realmente este programa de Pea Pa. Intentamos que sea un goce y creo que, bueno, ya nos dirán del otro lado si lo logramos o no. Pueden comunicarse al 154-31-2015 para hacernos sugerencias, para expresarnos cómo están viviendo esta tarde de viernes. Por fin llegamos a este viernes. Y viernes que para el universo es una tarde muy especial. Porque hoy, a las 17.30, estaban presentando en la escuela número 1 el proyecto artístico educativo. Que este año tiene un carácter muy peculiar. Porque va a ser una obra gigante, al aire libre, que convoca a todas las escuelas primarias de la ciudad. En una coral que, nada más y nada menos, un proyecto muy ambicioso, va a estar reproduciendo algunas de las canciones del querido flaco Luis Alberto Espineta. Así que, como decía, esto va a ser un gran, gran evento que tendrá lugar en noviembre en nuestra ciudad. La idea es promover y difundir la práctica coral en las escuelas primarias. Bueno, es un proyecto de lo más ambicioso. Y tenemos a Anabella Tibijao, que es una de las mentoras motoras. Que ahí nos cuenta cómo se presenta este proyecto para este año. Anabella, decía, es una de las motoras de Universo en las Artes y las Letras. Y, bueno, tuvo la gentileza de contarnos de qué se trata esta Voces para Llegar al Sol. Coral de niños y niñas sobre canciones de Espineta. Vamos a escucharla. Voces para Llegar al Sol es el proyecto que este año se impulsa desde el programa Universo en las Artes y las Letras. Bueno, como ustedes saben, el programa este año tomó como punto de partida la vida y obra de Luis Alberto Espineta, compositor y autor argentino, bellísimo, con una gran sensibilidad y una gran militancia de la humanidad, si se quiere. Ese universo de este creador nos permitió pensar un proyecto en donde, articulando con instituciones de la ciudad y principalmente con el aval y el acompañamiento de la Jefatura Distrital de Educación, se ha pensado un proyecto artístico-cultural para implementarlo en las escuelas, fomentando la voz cantada. Este fomento de la voz cantada va a implicar un coro multitudinario de niños y niñas de nuestra ciudad. En el anfiteatro Martín Fierro, en el mes de noviembre. Para llegar allí, por supuesto que hay que atravesar todo un año de un intenso trabajo, en donde se va a trabajar en las aulas, conociendo al autor, desde las distintas disciplinas, desde la maestra de grado, la bibliotecaria, como también los profesores de artística, danza, teatro, plástica. Y, por supuesto, con los profesores de música, conocer y cantar las canciones. Esto que uno lo puede resumir en tan pocas palabras, implica un gran trabajo, ¿no? En principio, dentro de la universidad, el programa Universo, que depende de la Secretaría de Extensión, articula con la Facultad de Arte, con la Biblioteca de Gramaturgos de Provincia, donde pensamos y discutimos sobre estos proyectos masivos, multitudinarios, trabajando con niños y niñas y demás. Y también articulamos, por supuesto, con los conocedores y los técnicos, como es la dirección del coro de nuestra universidad. En esos primeros diálogos surge el apostar a este proyecto. Un proyecto que no viene solo, sino que también viene de una experiencia de trabajo en los otros universos, como fue en el 2012, en el Universo María Elena Walsh, que hicimos un proyecto similar con la obra de María Elena, encontrándonos en el Estadio San Martín a fin de año. Este encontrarse implica que los 10.000 niños de las escuelas se encuentren. Una experiencia estética inigualable, única. Y en ese sentido, empiezan estas alianzas institucionales fundamentales, como es, por supuesto, la alianza con el municipio, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación, para articular con los coros municipales, los elencos municipales, los artistas que están convocados a través de la municipalidad, el área de pinturas urbanas, la Escuela de Música Popular, la Escuela de Teatro, que están desarrollando proyectos y demás. También estamos articulando con el Conservatorio Isaias Orbe, sus coros, sus profesionales y demás. Esto implica un arduo trabajo cooperativo dentro de las otras áreas de la universidad, como es, por ejemplo, la productora de contenidos audiovisuales, que va a estar desarrollando el documental y una grabación para poder compartir con la comunidad ese evento multitudinario y fascinante. Y también, por supuesto, estas estrategias de trabajo y de abordaje del autor y las obras para trabajarlas dentro de las escuelas con inspección de artística e inspección de primaria de la jefatura distrital. Bien, ahí la escuchamos. Entonces, era preferible que lo cuente ella, que está dentro de la cocina del universo y podía darnos mucho detalle en relación a esto. Y para ampliar la información para quienes están escuchando, porque siempre este es un canal que apunta a difundir aún más el universo. Sabemos que el laburo que han venido haciendo, esta es la onceava edición. O sea, se ha realizado once veces este universo. Son muchos años de trabajo. Pero la idea en relación a esta coral es puntualmente en junio y julio que se trabaje con docentes de artística sobre la cosmovisión del autor, de Spinetta en este caso, y especialmente con docentes de música en la difusión de arreglos corales y musicales realizados para la ocasión. Hay un laburo técnico detrás que es muy importante, ¿no? Y durante agosto, septiembre y octubre, la idea es que visualizar o insistir con el anclaje del proyecto en las escuelas, propiciando espacios para promover el canto coral y el abordaje del autor a partir de las diferentes disciplinas artísticas. Y lo también interesante de estos disparadores, que creo que es lo que son estos proyectos, es que para acompañar este proceso tan amplio de aprendizaje, se articula con los coros de la universidad, del municipio, del Conservatorio Provincial Isaías Orbe, como también con algunos proyectos específicos que se desarrollan desde la Secretaría Académica y la Facultad de Arte de la Universidad Nacional del Centro, la Escuela de Música Popular, la Escuela de Teatro Municipal, que van a recorrer las escuelas urbanas y rurales, y además artistas de estas instituciones van a estar participando también de este proyecto de la coral que va a realizarse a fin de año. Y además, como innovación de este año, se suma la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, ADICORA, también dando un apoyo, una asistencia técnica al armado de este proyecto. Vamos a escuchar la segunda parte del testimonio de Anabella, que nos cuenta un poquito la incorporación de ADICORA al proyecto. A todo esto se suma una alianza con la red ADICORA, que es la Asociación de Directores de Coros de la República Argentina, lo cual nos permitió encontrarnos con maestros reconocidos y de gran trayectoria y de intenso trabajo en arreglos corales y musicales para niños y para multitudes. Así que ahí también estamos en contacto con ellos, y son los que junto con el director del coro de la universidad, trabajaron en estos arreglos musicales y corales, que ya estaremos en condición a la brevedad de transmitírselo a los maestros de música de las escuelas. Así que, bueno, después de todo este trabajo organizativo, estamos ya dispuestos a todo lo que tiene que ver con el anclaje del proyecto dentro de las escuelas. Va a ser todo este anclaje en agosto, septiembre y octubre, y el primero de noviembre es el encuentro en el anfiteatro municipal. Es importante destacar también que este proyecto participó de una convocatoria a nivel nacional desde el Ministerio de Cultura, y contamos con el apoyo de la Dirección de Formación de Cultura y Dirección de Mecenazgo. Ha sido un honor para nosotros que nuestro proyecto haya sido uno de los 14 proyectos seleccionados a nivel nacional, como ejemplo de este trabajo de articulación y desafío sociocultural, y apuesta al arte como modo de saber y como instancia de transformación social. Así que, felices y contentos por este inicio, y agradecidos a todas las instituciones que apuestan al programa Universo como un programa cultural que ya es patrimonio, creemos, de nuestra comunidad. Y así también lo anuncia el Honorable Consejo Deliberante al declararlo de interés de Cultura y Educación. Ahí pasaba Anabella Tibijau contándonos el detrás de escena de La Coral, que este año se llamará Voces para Llegar al Sol, un proyecto de una envergadura impresionante, que va a buscar unir también a las escuelas primarias de la ciudad y de la zona rural en este proyecto artístico y educativo, cultural, bueno, que va a ser a cerca de fin de año, en noviembre, en el anfiteatro, en principio en el anfiteatro municipal. Pero bueno, ahí quedaba un poco reflejado cómo estos proyectos disparadores permiten articular muchos ámbitos de la ciudad y poder trabajar en un proyecto colectivo comunitario con todo lo que eso conlleva. Y algo también que relataba Anabella en el audio es la figura del director del coro, que es Arturo de Felice, que muy gentilmente, Arturo, y le mandamos un cariño desde este espacio, nos hizo llegar en exclusiva los temas que se van a ir preparando a lo largo del año y que van a ser finalmente presentados en esa coral de Voces que van a buscar llegar al sol juntos en ese espacio público, con lo simbólico que es eso. Y entonces esta tarde vamos a aprovechar esa gentileza de Arturo para musicalizar el aire justamente con esas canciones que nosotros veníamos planteando y recorriendo cronológicamente la obra del Flaco y habíamos pasado gran parte de la obra de Almendra. Almendra es una banda de 1969, con Santa Gada la semana pasada, nos quedábamos maravillados con temas como Color Humano que tienen 50 años con la plena vigencia musical, sonora. Tengo el disco. Seguramente. El disco en pastas es Alie. Ay, qué impresionante. Tienen mis hijos porque era de papá. Claro. Yo lo tengo. Ay, impresionante. Tengo una tapa en casa. Es bellísima. El disco lo tienen ellos. El disco lo tienen ellos. Qué bien. Bueno, iremos a lo de Alie entonces a escuchar. Lo tiene María porque ella tiene un combinado en la casa. Debe ser la versión rara, porque hay dos versiones de ese disco de Spinetta, el 69 y en el 70, o el 68 y 69 creo que es la versión rara, que es un disco espectacular. Impresionante. Impresionante. Entonces, bueno, si bien nos vamos a un cachito discurrir de esa primera selección, vamos a dar lugar, cómo que no, a esta selección que van a estar preparando los niños y niñas de las escuelas primarias de la ciudad. Y el primer tema, bueno, vamos a pegarnos un cachito a nuestra programación como veníamos llevando adelante en orden cronológico, es el tema de Pototo que, como decía, aparece en la versión rara del primer disco de Almenta que es de 1969. Vamos con eso. Para saber cómo es la soledad, sabes de ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar, en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual, y es que sus sueños son luces en torno a ti. Tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Al observar cómo muere la flor, tú verás que también muere la paz, y es que esa paz, es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para cantarla igual. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que esa paz, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, y tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir. Para saber, cómo es la soledad, habrás que ver, que un amigo no está. Para saber, cómo es la soledad, habrás que ver, que un amigo no está. Para saber, cómo es la soledad, habrás que ver, que un amigo no está. MENTORES DE UNIVERSO 18, 19 minutos, estamos transitando esta tarde en Vuelta por el Universo, por la 101.7 FM Radio La Compañía, y como anticipamos en la primera parte del programa, estamos en muy buena compañía, esta tarde está Alicia Martignoni acompañándonos. ¿Cómo te va, Alicia? Muy bienvenida. Muy bien y muy contenta, muy cómoda, gracias Virginia. Te reagradecemos por estar acá. No, me encanta. Además del cariño que nos une por fuera de cualquier vínculo profesional, es un gran placer estar encontrándonos en esta ocasión, y bueno, más sabiendo de tu impronta en el programa, ¿no? Sí, primero me encanta estar en la compañía, venir a la compañía es como venir un rato a casa. Sí, tal cual, todos tenemos la misma sensación. Esa sensación, ¿no? Ese vínculo hermoso con Lila y con Liliana y con Florencia, a través del querido Gustavo Giambini, que es nuestro recordadísimo Gustavo, detenido y desaparecido, y que está en nuestra memoria y en nuestro corazón. Seguro. Primero eso, un homenaje a este lugar. Y segundo, bueno, con vos, Virginia, y en este programa de Universo, que en este caso, digamos, homenajea a Espineta. Exactamente. Contame cómo fueron tus inicios. Ya estábamos muy animadamente charlando fuera del aire, porque, como decíamos, son muchos años. Creo que eso también es conmovedor y es parte germinal de esta propuesta de Vuelta por el Universo de también honrar el trabajo que han hecho colectivamente tantas personas, tantas personas. Bueno, obviamente, Anabela y Silvina actualmente, llevando adelante y poniéndole todo el cuerpo, la garra, la energía, el entusiasmo, cuando no siempre todos los vientos están de nuestro lado, porque, lógicamente, eso es parte también. Y me parece que, a medida que voy creando este espacio con toda la gente que tan gentilmente se presta a venir y dar su testimonio, voy dándole una dimensión todavía más grande de lo que yo me imaginaba, porque siento, y creo que se traslada a los micrófonos, que Universo ha marcado a muchas personas y los ha invitado a formar parte de un espacio que es muy interesante. En tu caso, bueno, vos venís de la literatura. Así que... Claro, yo fui convocada al inicio por, bueno, como profesora del instituto y como perteneciente a la sala de lectura en relación con la literatura, un poco para leer proyectos, proyectos, para evaluar, para colaborar. Ante todo, yo quiero decir que Chilly, Silvina Alatorre y Ana Bela Tilly House son unas imprescindibles. Son esas personas que no aflojan, aun que vengan con los vientos contrariados, como decía García Márquez. Son esas personas que, por más que se le pongan obstáculos, ellas siguen adelante y lo más importante que tiene Universo, me parece que es lo más destacable, es que es precisamente un proyecto colectivo, donde cada una de las personas del área que venga, del nivel educativo que venga, de la disciplina que venga, tiene un lugar ahí donde puede decir, hacer, cantar, pintar, dramatizar, la importancia que ellas le han dado al desarrollo cultural en las escuelas, a la posibilidad y a la potencia que tienen los chicos, esa confianza en que el otro puede, en que los chicos sí pueden, que los chicos sí saben, sí pueden, sí tienen, contra la extendida idea o, digamos, lugar común de que los chicos no saben, no pueden, no leen, no escriben, no hacen nada, no les interesa nada, ellas demuestran año a año de todos los niveles que los docentes sí quieren, sí pueden, sí hacen, que los chicos, las chicas, hacen, pueden y quieren, producen, hacen música, pintan, hacen teatro, leen literatura, entonces, digamos, ellas son ellas y el universo, por supuesto, a través de todo lo que la universidad les ha brindado, sin duda, pero ellas organizando esto han posibilitado mostrar eso, año a año, con todas esas veces que vos contaste, que son un montón, un montón, más con lo que cuesta sostener los proyectos, ¿no? porque muchas veces cuando nos embarcamos en estas iniciativas, no sabemos a dónde va a ir a parar y aún sin esa certeza volver a apostar, volver a organizarse, convocar. Y ellas persisten. Son unas persistidoras. Y las cosas por eso se van haciendo. Tal cual. ¿Y qué fue para vos, Ali, encontrarte con, o llegar, no sé si fuiste convocada o... Yo fui convocada por las chicas y en un primer momento con una cosa así, ya te digo, más en torno al trabajo con mirar o leer, evaluar y hacer un dictamen en torno a los proyectos que ya estaban presentados. Claro. Y luego evaluando casualmente, haciendo un poco de jurado, pero sí de evaluador o evaluadora, pudimos ver cuáles eran algunas necesidades que había en los docentes, en los directivos, en las escuelas, para darle forma a esos proyectos que en un primer momento se parecían mucho a proyectos didácticos, pero que nosotros pretendíamos que se convirtieran en proyectos socioculturales. Ajá. Es decir, que mi aporte me parece más importante en este caso fue orientar a hacer un taller, presentar ponencias, escribir algo, presentar el famoso PowerPoint, y hacer el taller para que los docentes, los estudiantes pudieran elaborar proyectos socioculturales con un formato, con una estructura, y con un lenguaje, es decir, desde el punto de vista de la escritura, que fuera consistente, ¿no? Que tuviera un anclaje en qué es, digamos, qué es lo que hace la escuela, qué es lo que hacen los chicos, qué es lo que hace el docente, cuáles son los tiempos, los materiales que deben usarse, cuál debe ser el producto, en todo caso, el objetivo, producto, o el propósito comunicativo, que esos propósitos comunicativos se equilibren, porque, por ejemplo, como veníamos viendo que en realidad la base era la literatura, leíamos a Margarina Gol, yo leíamos a Sarmana Socampo, o leíamos al autor que en el momento estuviera, en ese momento, en ese momento, el universo, en este caso, al flaco Espineta, pero que se lo leyera desde la literatura, y no solamente hacer pie en el objetivo producto o en lo que se muestra, para que cada una de las partes estuviera equilibrada, me parece que ese fue un poco mi aporte, poder enseñar de alguna manera algo que uno sabe hacer, que es cómo producir proyectos, cómo elaborarlos, cómo escribirlos. ¿Y esto estaba destinado a un estadio de la escuela en particular? No, a todos, mira, hemos, a secundaria, básicamente, a los últimos años, porque son los profesores con los que se trabaja mayoritariamente, pero ha venido gente de adultos, por ejemplo, y docentes de adultos que también han sido como capacitados, no digo capacitados, pero la palabra capacitar es horrible, parece que el otro no está capacitado, pero actualizado, de alguna manera, ¿no? un poco de actualización y profundización en torno a la escritura de proyectos socioeducativos, cosa que yo ofrezco al que quiera, porque digamos, eso es una cosa que ya está escrita, creo que las chicas lo han subido a los espacios, a los materiales, y bueno, y eso es una cosa que uno sabe hacer y lo difunde. Y lo compartís, Exactamente. Porque seguramente es parte, como vos entendés, la educación también, ¿no? La educación, eso también es importante decirlo, algunos de nosotros, algunas de las docentes de Tandil, muchas de las personas de la sala de lectura, entendemos que la lectura y la escritura trascienden las paredes del aula y lo individual, que es interesante esta idea de formar parte de una comunidad de lectores y escritores. Tal cual. Que leer y escribir con otros nos hace parte de una cultura letrada. Cultura letrada que no se refiere a una cultura superior. No, no, no. Porque cultura letrada, por ejemplo, es entender, es comprender e interpretar, por ejemplo, la poesía que el flaco Espineta nos ha legado. Tiene, tiene, es decir, la profunda poesía desde el punto de vista literario. Claro, el cómo escribe, digamos, sus metáforas, sus imágenes, esa poesía verdaderamente compleja. nosotros, nosotros, por ejemplo, los profesores de lengua y literatura, muchas veces le entramos a enseñar, entre comillas, poesía por la poesía de las letras del rock nacional o de cualquier otro género, porque nos interesa musical, ¿no? Porque nos interesa que los chicos vean que aquello que cantan a veces, casi inconscientemente, es poesía, poesía escrita, como cualquier escritor de poesía produce. Claro, estamos hablando con Alicia Martignoni, docente de prácticas de lenguaje, ¿cómo te definirías? Yo soy profesora de lengua y literatura y soy psicopedagoga también. Muy bien. Y trabajé muchos años en gabinete. Muchos años de trabajo, Muchos años de trabajo, más de 42 años de trabajo y todavía sigo, ahora estoy de regente en el Instituto 10, en el IZER. Estamos dialogando con Alicia Martignoni sobre su legado dentro del universo y como anticipábamos también en la primera parte del programa, estamos también comunicando a través de la radio cuáles van a ser los temas que se van a presentar como parte de la coral de niños y niñas de la ciudad en este proyecto hermoso de las voces para llegar al sol, ¿no? Espineta. Y una de las canciones que nos comparte muy gentilmente Arturo de Felice que van a formar parte de este repertorio para fin de año que van a preparar durante todo el año es una canción muy linda que se llama ¿Será que la canción llegó hasta el sol? En una versión especial si bien este tema apareció en el disco Mondo y Cromo que es de 1985 y forma parte de la obra solista del Flaco esta es una versión que fue grabada en 1983 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires junto a Leo Sujatovich así que vamos a escucharla y seguimos conversando con Alicia Martignoni esta tarde de viernes Si el camino surge de la nada ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Y si algo te sacó sin sentido? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? La tristeza se va como una luz todo es armonía a mi alrededor y estaba bien y es que alguien va subiendo la corriente ¿Será que la canción llegó hasta el sol? ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Una brisa se abrirá el día de la noche y un extraño tiempo nos envolverá por fin esta noche se abrirá dentro de tu piel y es que no hay ningún momento que se pueda contar a nadie que se pueda Si se escucha el eco, si el viejo dice adiós, será que la canción llegó hasta el sol. Gracias, Leo Sujatovich, vení, ahí está. Mentores de Universo 18.36 seguimos en esta tarde, fría en Tandil, mucho frío, pero le estamos poniendo calor en esta vuelta por el Universo, en esta tarde, acompañados por Alicia Martignoni, quien nos contaba en el bloque anterior cuál había sido su primer acercamiento al Universo, en las artes y las letras. ¿En aquel entonces fue por el Universo, me decías? Yo creo que fue en la Walsh, por ahí empezamos. En Walsh, que fue hace un par de años. Fue medio olvidada porque después pasa, seguimos unos cuantos años. Claro, sí. Y ya te digo, produciendo siempre ese tipo de apoyo, porque, digamos, Julia Labatelli con lo suyo, Miguel Salagada con lo suyo, yo en ese contexto de los proyectos, es decir, cada uno haciendo, que es lo más lindo que tiene este tipo de Universo, haciendo lo que cada uno sabe un poco, digamos, y aprende mucho cuando enseña. Segura. Una de las cosas más interesantes que tiene Universo, que como son las cosas a veces tan interesantes que no son tan deliberadas, es que nosotros en los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires, que salieron por allá por el 2007, pero venían siendo escritos y puestos en funcionamiento desde antes, vos dijiste, ella es docente de prácticas del lenguaje. Bueno, ¿qué es esto de las prácticas del lenguaje? Claro. Bueno, Universo viene a dar cumplimiento, a dar contención, contenido, continente, a esto que los diseños curriculares de la provincia de Buenos Aires determinan como contenido a enseñar, que es la práctica del lenguaje. Es decir, no solamente la lengua, el sujeto, el predicado, el adjetivo, que también se enseña, sino la práctica social de leer y escribir, de hablar. Claro. ¿Es cierto? De ejercer la práctica. Ejercer esa práctica implica ejercer una práctica social de ciudadano. Es una práctica ciudadana. Las chicas posibilitan el Universo y toda la gente que trabaja con ellas, posibilitan otro de los contenidos que dice el diseño curricular, que hay que enseñar, que es la interrelación con otros lenguajes artísticos. Claro. La lectura, la literatura, con otros lenguajes. Todos nosotros, por ejemplo, creo que mañana se da en el espacio de arte de la universidad, el perfume. Sí, exacto. La película, ¿no? Bueno, y todos los que hemos leído, el perfume de Patrick Susskind, nos acordamos con estremecimiento de esa obra maravillosa. Maravillosa. Y ahí hay una interrelación entre lenguajes artísticos. Claro. La más común es entre el cine y la literatura. Pero entre la plástica y la música, la arquitectura, todas las artes tienen relación entre sí. Claro. Digamos, los movimientos artísticos, el dadaísmo, por ejemplo, el surrealismo, han sido movimientos que han o nacido en la pintura y tenido impacto en la literatura, o al revés. Claro, tal cual. Pero la literatura ha estado siempre pregnada e impregnada de los otros lenguajes artísticos. La música, lo mismo. Ni hablar de la ópera, que es literatura cantada. Sí, sí, sí. Entonces, lo que nosotros intentamos con los, por ejemplo, los profesores de prácticas del lenguaje, es que de alguna manera se formen como promotores culturales. Claro. Digamos, sobre todo los profesores de lengua y literatura, los profesores de prácticas del lenguaje. ¿Por qué? Porque ellos son como el vehículo por el cual una obra literaria se relaciona con videos, con cuadros. Por ejemplo, si uno se pone a buscar la cantidad de versiones sobre el Quijote en cine que hay, o la cantidad de cuadros, yo he visto en museos los maravillosos cuadros de Doré, por ejemplo, sobre el Quijote y todo, y va, y Sancho Pance, y Dulcinea, bueno. Es decir, cuando uno mira la cantidad de obras literarias nacidas de la plástica, o de la música, a raíz de, o del cine, es decir, las relaciones, bueno, sabe que eso tiene que tener un lugar en la escuela. Y las chicas de Universo lo tienen, forman parte de sus vidas. Porque otra de las cosas que es interesante ver en ellas, que logran transmitir, es que un docente no puede ser un practicante de la cultura letrada, alguien que permite y habilita el ejercicio ciudadano de ser usuario y ejercer la cultura, que quiere decir favorecer la murga, hacer teatro, leer literatura, hacer cumbia, hacer marabares, hacer cine, pintar o cantar en un coro, ellas lo permiten y lo habilitan y lo organizan porque son ellas mismas productoras de cultura. Claro, ni hablar. Creo que eso es facilitado por el hecho de que el programa surge de la Secretaría de Extensión, ¿no? Absolutamente. Es un eslabón, me parece, fundamental para habilitar justamente este doble rol, ¿no? Desde las chicas fomentando el lugar de promotores de cultura de los docentes, que fíjate qué difícil sería que eso se habilite sin un programa de este estilo, porque por ahí no nacen, no todos los docentes o las docentes están pensando en ese lugar clave, ¿no? Que también creo que cada vez que tengo... Absolutamente claro, ¿eh? Es así. Que tengo charlas con quienes integran el universo y me doy cuenta que es una propuesta sumamente sacudidora, por decirlo de un modo bien a la acción, a la propia educación, para que no quede en ese lugar estático. La interpela. Exacto, la interpela. Una forma más linda de decir sacudidora, porque era bastante poco académico. Pero es así. Pero sí, ni hablar. La interpela, la interroga y la saca del lugar donde está. Es interesante, por ejemplo, darse cuenta que Universo, las chicas, Daniel Herrero, porque es el director, y Pedro Tizier, y Julito Varela, y las personas de ese, Néstor de Paola, las personas que estaban, estuvieron dentro de esa oficina, todos pertenecientes a la cultura, en su momento también Julio Lester, en Colorado, bueno, las personas que integran, integraron este universo, entienden que la escuela es un lugar donde hay personas, entre docentes y alumnos, que producen cultura. Tal cual. Que son no solamente consumidores, que también lo son, sino que producen. Cuando vos vas a un aula y te sacás las antiojeras de pensar que ninguno de los chicos sabe nada, o todos saben lo mismo, que son dos versiones de la misma ignorancia. Coincidas. Y vos empezás a hablar con cada uno de ellos, y ves que uno zapatea a Malambo, o pertenece al ballet del Cielito de la Peña del Palenque, o como nos pasó una vez en la secundaria que está en la escuela 32, que creo que es la escuela 15, en Villagaucho, donde había un payador y un rapero. Claro. Había un chico, dos chicos de 14, 15 años, que uno era payador y el otro era rapero, y entre los dos, vos no sabés lo que producían. Me imagino. Desde el punto de vista literario. Puedo imaginarla. Dos tradiciones culturales absolutamente interesantes. Seguro, seguro. Y empezás a hablar con las chicas, y una escribe poesía, y hace no sé cuántos años que tiene 25 cuadernos en la casa, y entonces te las trae, o dice, no, pero mi papá escribe y tiene libros escritos, y entonces empiezan a aparecer lectores y lectoras de blogs, booktubers, y empiezan a haber no solamente consumidores culturales, sino productores de cultura, que es de lo más complejo, de lo más disímil, y lo más interesante es que para nosotras, las chicas de Universo, y nosotros los profesores, por ejemplo, en el instituto, esa heterogeneidad es una ventaja pedagógica, en vez de ser un problema, un obstáculo. Tal cual. Y ahí es donde la educación está totalmente interpelada. Absolutamente. Los chicos son todos diferentes, gracias a Dios. Tienen distintas historias, distintos orígenes, distintas producciones. Tal cual. Y con todos, con todos, se puede leer, escribir, narrar, hablar, hacer una radio, hacer teatro, con todos. Con todos, ¿eh? Exacto, seguro. Es abrazar esa heterogeneidad. Quien pasaba por este espacio fue Alicia Martino. Y Alicia, te agradecemos muchísimo por haber estado acá entre nosotras, nosotros en el aire, la 101.7, sos bienvenida. Estas charlas quedan cortas, a pesar de que pretendemos una profundidad. Sin embargo, siempre nos encontramos abriendo puertas y, bueno, con más debates. Así que te volvemos a agradecer. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a ustedes. Me he sentido re que te como de encima con esta música. ¿Cómo no? Que nos trae a la juventud. Muchas gracias, Ali. Hasta pronto. Te esperamos. Vamos a escuchar la versión de Jimena López Chaplin de Cómo llegó a la obra del Flaco Espineta. ¿Cómo llegaste a la obra? Hola, soy Jimena López Chaplin, desde Buenos Aires. Bueno, me preguntan cómo llegó Espineta a mi vida. Y Espineta, no sé en qué momento llegó. Llegó sin darme cuenta. Yo creo que siempre supe de su existencia, por supuesto, porque además mi mamá siempre escuchó mucho rock nacional, más virus, Charlie García. Pero Espineta por ahí andaba pululando. Mis hermanos mayores también escuchaban pescado rabioso, invisible. Pero creo que el momento en que paré la oreja fue alrededor de los 20 o un poquito más. Que me di cuenta que había dos discasos en casa, que uno era Harto y otro era El Jardín de los Presentes, de Invisible. No sé, supongo que tendría tiempo libre. Un poco de curiosidad. Y me los llevé en el Discman. Y los descubrí y descubrí temazos, porque además son dos discos con grandes canciones. Y me di cuenta de que pasaba un fenómeno rarísimo, que era que Espineta, con toda su rareza y todo, aún así lograba pegarme melodías. Melodías imposibles de pegar. Espineta lo logró. Hoy tu pollera, gira el tiempo, quiero verte bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar, son tantos tus sueños que ves en el cielo. Mientras que veo bailar. Hoy tu sonrisa es limpia y gira, quiero verte bailar. Entre la gente, entre la gente, quiero verte bailar. No importa tu nombre si me puedes contestar, son tantos tus sueños que ves en el cielo. No importa tu nombre si me puedes contestar, son tantos tus sueños que ves en el cielo. Quiero verte bailar Entre la gente, entre la gente Quiero verte bailar No importa tu nombre si me puedes contestar Son tantos tus sueños que ves en el cielo Mientras te veo, baila Ahí pasaba Jimena López Chaplin en su versión de cómo llegaste a la hora Le agradecemos muchísimo por haber cedido tan gentilmente su testimonio Siempre es grato ver cómo se remontan a historias familiares O a influencias en el caso de Jimena con su mamá Así que, bueno, volvemos a agradecer Y también agradecemos a las personas a las que les estamos solicitando testimonios Y están de a poco haciéndonoslo llegar Así que vamos a ir pasándolo en lo que quedan de los meses Y bueno, estamos a 18.51 minutos Queda muy poquito de programa Quería recordar que acabamos de escuchar ¿Qué ves en el cielo? ¿Qué ves en el cielo? Va a ser uno de los temas que van a cantar los niños y niñas En esta coral de voces para llegar al sol Que va a ser a fin de año Después de un arduo trabajo de todo el año En una articulación entre instituciones artísticas de la ciudad Diferentes proyectos artísticos en esas instituciones Personas que las integran Directores de coro Y aprovechamos a agradecer una vez más a Arturo de Felice Por habernos enviado esta lista de temas Que van a estar tratando durante el año Niños y niñas de la ciudad para integrar esa coral El disco de este tema ¿Qué ves en el cielo? Es el jardín de los presentes Editado en 1976 Es un disco de la banda Invisible En su segunda etapa como cuarteto Y en esa ocasión estaba integrada por Luis Alberto Espineta Machi Rufino Pomo Lorenzo Y Tomás Gubich Me distraje porque el Pomo y Machi También integraron formaciones de Papo Que fue un artista que tuvo también Formaciones de lo más disímiles A lo largo de su vida y obra como músico Y esta ocasión escuchamos una grabación con Charlie García Así que bueno, es una versión de las que nos pasó Arturo Que es no la típica sino en un especial con el grande también de Charlie Y hasta el momento venimos escuchando entonces tres de los temas de esta lista Ya escuchamos, será que la canción llegó hasta el sol Acabamos de escuchar ¿Qué ves en el cielo? Y bueno, vamos a ir transitando en lo que resta de la tarde Una canción más que es Seguir viviendo sin tu amor Un tema hermoso Nos queda poquito de programa Y una sección, en esta ocasión vamos a escuchar Guitarra Negra La tenemos a la escritora local Ana Cali Uyuri con su hermosa voz Que nos lee Las horas sobre Italia Vamos a escuchar Guitarra Negra Fragmentos del libro de poemas de Luis Alberto Espineta Las hordas sobre Italia Está humeante el volcán Sereno terror de lo rojo Los rumores escuchados por doquier Disimulan apenas al hombre allá lejos Así confiando en su agonía por el imperio del retorno Se alza en lo alto esa brisa hirviente Que destruye las cabezas de los pájaros En un rondar de muerte La noche de las hogueras Reclama soldados y difuntos Algunos niños han quedado dormidos Entre los senos de sus madres perdidas La pira estimula a los perros Las lues envenenan el agua y el vino Las trompetas de toda una vida Han quedado maniatadas atrozmente a sus zones Como recortes Unidos a un tallo burilado Las letrinas ahogadas Escogen el bazar para la compra del sol Que eternidad Que canción diabólica La vastedad del silencio sería el rajuño La hecatombe sería peor Ahí pasaba guitarra negra en la voz de Ana Caligiuri Este poema intenso Las horas sobre Italia Recordamos que es un libro de poemas Escrito por Spinetta en 2004 Fue editado una obra de arte en sí mismo Estamos en la etapa final Son las 18 y 55 de este programa hermoso Con la visita de Alicia Martignoni Ella se especializa en prácticas del lenguaje Y nos contó cómo fue su aporte Dentro del programa Universo en las Artes y las Letras Tuvimos también el testimonio de Anabella Tibijau Una de las personas que más fuerza ponen Para que cada uno de los universos pueda tener lugar Ya van 11 ediciones del universo Una obra en sí misma Como guitarra negra Universo que es un espacio donde se elige un autor Y se organizan múltiples actividades Desde talleres, intervenciones, capacitaciones Proyectos colectivos Como el caso de Voces para Llegar al Sol Que integran tanto escuelas primarias como secundarias Con el fervoroso afán De lograr la lamentada democratización de la cultura Que este año está centrada en la figura del Flaco Espineta Como decíamos, la carrera del Flaco tuvo periodos solistas Y en su cuarta etapa como solista en 1991 Editó un libro, un disco, perdón Con un nombre de lo más extraño Peluzón of Milk Y creó una de sus obras más recordadas Que es Seguir viviendo sin tu amor Con ese tema que nos vamos a despedir de esta tarde Nos vamos felices por este espacio Que es Vuelta por el Universo Un lugar privilegiado Que esta tarde se convirtió en la plataforma Para saber cuáles van a ser las cuatro canciones seleccionadas En el marco del proyecto artístico cultural Para escuelas primarias Voces para Llegar al Sol Volvemos a agradecerle a Arturo de Feliche Que es el director del coro de la Universidad Nacional del Centro Que es también arreglador y es una pieza clave Para el armado de este proyecto masivo Que va a tener lugar en noviembre en nuestra ciudad Por habernos hecho llegar esta selección Y bueno, vamos a poder escucharla en vivo Al aire libre De modo masivo En un espacio público Toda una serie de cualidades Que son muy fuertemente relacionadas con el Universo Así que bueno, vamos a... Desde ahora empezamos esta convocatoria Invitamos a toda la comunidad andilense A estar atentos Y atentas para poder estar allí presentes Bueno, vamos a estar ansiosos Y ansiosas hasta noviembre Y nos volvemos a encontrar Entonces el próximo viernes a las 18 Con más Vuelta por el Universo Nos vamos escuchando este tema hermoso Del flaco Seguir viviendo sin tu amor Hasta la próxima, chau Si a tu corazón yo llego Todo siempre se podra elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Y si acaso no brillar el cielo Y con nada yo atrapado aquí No venía la razón En seguir viviendo sin tu amor Y hoy que enloquecido vuelvo Buscando tu querer Buscando tu piel Buscando tu Raptor Buscando tu amor Buscando tu piel Buscando tu piel Buscando tu piel Gracias.